El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad Nuestro conocimiento nos ha hecho fínicos, nuestra inteligencia duros y secos Pensamos demasiado y sentimos muy poco Niño problemático en estado neurótico Solo me siento eufórico creando malos hábitos Este mundo tóxico me está volviendo apático Y mis brotes psicóticos me hacen más errático Soy la soledad de ese lugar inhóspito El amor de una madre que busca a un niño huérfano La suerte que ampara bajo la puerta del muérdago La rabia del paciente que recibe un mal diagnóstico Mi mundo es un plano tan ilógico Me estoy volviendo un sádico por ver a los políticos Son unos cerdos cínicos que van de democrático Más bien son matemáticos que nos ven como dígitos Tienes muchos títulos fantásticos Que más das y acabarás haciendo lo típico Los trabajos se enchufan por árbol genealógico Y al jefe se la suda lo que ponga en tu currículum En España crecen demasiados parásitos Promesas del futuro que se esfumarán muy rápido Me cago en el gobierno patético Su mayor logro es subir luz a niveles históricos ¿Queréis callarme? Tendréis que ser más explícitos Cansados de veros con vuestros champanes áticos Se aprovechan de pobres, se alimentan del pánico El control de la élite está llegando a su máximo Condenados a un final fatídico Mañana entre las nubes explota una guerra química O a preside la USA te aprieta la bomba atómica O te lanzan un virus en forma de arma biológica El COVID es lo único mediático Aumentan los suicidios, estamos en punto crítico Si estás depresivo dicen tira pa'l psicólogo Y si no mejoras recetitas de ansiolíticos Poco cambio social pero el climático O esta sociedad te sube a ser más hipócrita Yo quiero unas redes que compiten por la estética Presos del sistema y nueva era tecnológica Podéis llamarme crítico o maniático Pero este lunático tiene un mensaje al público O abrimos los ojos y pensamos en lo próximo O estamos jodidos en mi único pronóstico Yo ya no siento el vértigo Imagina si ha llegado alto mi desprecio Este mundo solo sirve pa'l que tiene precio Y antes me veréis muerto que he comprado por mi silencio Usando malos hábitos Ven como dígito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!